Alberto Garzón lo ha dejado claro tras su reunión con Mariano Rajoy. Nosotros de Izquierda Unida no vamos a participar en ningún teatro que enfrente a las clases populares de Cataluña y de España. Ha sido un encuentro cordial y amable según Garzón, pero en él se ha evidenciado la enorme distancia que separa Izquierda Unida del presidente del gobierno. Hemos estado de acuerdo en que hoy llovía, porque ha sido la primera conversación en la que nos hemos puesto de acuerdo. A partir de ahí ha sido todo diferencia, sinceramente y con honestidad. Y en esta línea el candidato de Izquierda Unida ha presentado su propuesta. De facilitar una salida negociada y dialogada desde la política con la celebración de ese referéndum y desde luego evitando los callejones sin salida, que significaría seguir pensando en que un problema político se resuelve desde los tribunales. Un referéndum que tiene un claro resultado según Garzón. Va a ser el del no a la independencia. Estuvimos en las últimas elecciones de Cataluña siendo conscientes de que si hubiéramos entendido las elecciones como un plebiscito, no ha habido mayoría de votos independentistas. No opinan así los partidos independentistas quienes siguen adelante con el proceso secesionista. Desdramatizar un poco el hecho de que se haya producido el debate, porque al final el resultado final es que seguimos de forma unánime adelante con nuestra estrategia política marcada inicialmente. Así, desde CDC han negado fisuras en su formación sobre la resolución independentista de Jules Pelsi y la CUP.